El Zoológico Nacional de Nicaragua dio la bienvenida a Milagros, una cría de lapa o guacamaya roja, cuya especie se encuentra en peligro de extinción y logró ser reproducida por primera vez en sus instalaciones. Eduardo Sacasa, veterinario y director del Centro de Reproducción de Animales Silvestres del Zoo Nicaragua, se refirió a la cría. Esta es la primera que el huevo lo incubamos, porque una de las lapas nueva puso tres huevos, quebró dos y logramos traerlo para la incubadora, en el cual nació ella y otro huevo más de otra pareja de lapas, que son primerizas. Milagros salió del huevo el 10 de junio pasado y desde entonces ha ganado peso hasta llegar a los 1,1 kilos y con un excelente estado de salud. Si está viva 70 años en cautiverio o 45 si es liberada en su hábitat natural. Según un estudio presentado recientemente por el Club de Jóvenes Ambientalistas, la lapa roja es una de ocho especies de aves en peligro de extinción en Nicaragua, ya que su población es decreciente a causa del comercio y la pérdida de su hábitat. La lapa está en peligro de extinción. Es un comercio indiscriminado que hay de todas las crías. Y nosotros tenemos en nuestro centro de reproducción, además de mamíferos, tenemos loras nuca amarilla y lapas. Este novedoso hecho en el zoo supone una esperanza para la reintroducción de esta especie, casi extinta en los bosques tropicales de la Reserva Biológica Indio Maíz, en el extremo sureste de Nicaragua, de unos 2.600 kilómetros cuadrados de extensión y fronteriza con Costa Rica.